Es un ícono. Desde París, conquistó el mundo con su cola de caballo y sus lentes oscuros. En la actualidad, Karl Lagerfeld probablemente sea el alemán más conocido en el planeta. Para mí, Karl es uno de los personajes del siglo. Agotable en su creatividad. Preciso como un reloj. Me asombro de no poder cruzar la calle sin ser interceptado y de recibir todos los días un retrato, una muñeca o una caricatura de alguna persona. Es algo fenomenal. Karl Lagerfeld, omnipresente y a la vez inaccesible. Es algo muy extraño. Tiene ventajas y desventajas. Una desventaja es que no se puede salir a la calle sin ser perseguido por la gente. Pero aquí, como se dice tan elegantemente, no se puede robar la manteca y a la vez el dinero de la manteca. A propósito, ya no me llamo más Lagerfeld, sino Logofel. ¿Usted se esconde detrás de los lentes porque no quiere ser observado? Sí, tampoco quiero revelar demasiado la expresión del rostro al público porque las personas miopes muchas veces tienen ojos un poco tristes y entonces uno se ve como un perro que quiere ser adoptado o algo así. Hay que quitarse los anteojos durante dos o tres horas para no tener esa expresión. Y realmente no quisiera tener una mirada que provoque compasión porque esa impresión no coincidiría con la realidad. En su profesión principal, sigue siendo un hombre de la moda. Todos los años diseña una colección tras otra, sin pausa. Pero él odia el término diseñador de modas y en verdad el concepto le queda muy chico. Karl no sienta tendencias. Karl es tendencia. Cuando hace algo, todo el mundo lo observa. Todas las fotografías que tomamos naturalmente se difunden e imponen. Yo sostengo que puedo darme cuenta cuando alguien se ha fijado en lo que Karl hizo. Ser uno de los más influyentes en el mundo de la moda tampoco es suficiente para él. Cuando uno trabaja con otro artista, si se trata de un pintor, se dedica a pintar o en algún momento quizás a escribir un libro. Un fotógrafo es un fotógrafo, un escritor es un escritor. En él todo eso confluye, él hace todo a la vez. La idea de Karl para el desfile actual de Chanel, transformar el Gran Palais en París en un supermercado gigante durante los 20 minutos que va a durar el desfile. Ya que todo el mundo gira en torno al consumo, quiere celebrar ese hecho en grande, con mucha autoironía. En este supermercado absolutamente todo es de Chanel, desde el huevo hasta la banana, desde el chocolate hasta la sal. Pero cuando llega Karl, él es la sensación. Consumo. Para Karl Lagerfeld, esa es la característica más destacada de nuestro tiempo. En cierto modo es un sustituto de la cultura, es la cultura de la época, tampoco hay que criticarlo. Tenemos que adaptarnos a la época, ella no se adaptará a nosotros. Si a usted no le gusta, se quedará afuera. Con toda intención, hemos creado 500 productos que no existen. Les pusimos nombres y etiquetas. Aquí hay más de 100.000 botellas y latas. Pocos minutos antes del desfile, la expectativa va en aumento. Y luego llega el gran momento. Las creaciones, el resultado de meses de arduo trabajo, son presentadas ante la avidez del público. Y como culminación del desfile, el maestro de ceremonias. ¿Crear moda es algo semejante a crear una partitura? Ciertamente es como combinar notas. Hay cierta cantidad de elementos y con ellos uno tiene que hacer su propia música. Música de cámara o canciones populares, según el caso. Yo tengo una buena cultura en música. Mi madre era muy buena violinista. Y de niño, yo tenía que dar vuelta las hojas cuando ella practicaba. Eso es lo más aburrido que hay. Ella también tenía unos discos con cuartetos en los que faltaba la parte del violín. Eso me dio buena cultura musical. ¿Aprendió a tocar el piano como todo joven decente? No, sí, durante un año. Y luego ella dijo, no tienes talento. Y me golpeó los dedos con la tapa del piano. Luego dijo, dibuja, hace menos ruido. Tenía razón. En realidad, él quería ser caricaturista. En el Interim logró cumplir ese sueño de infancia. Actualmente suele hacer dibujos alusivos a temas de la actualidad política para el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung. Quiero saberlo todo, ver todo, conocer todo, pero no necesariamente quiero ser partícipe. Puedo adaptarme a lo que sea, pertenezco a cualquier lugar y a ninguno. Ese es su don. Estar abierto a todas las influencias, como un niño que percibe todo por primera vez. Pero, ¿de dónde viene la inspiración para sus innumerables diseños? Intento encontrar algo. No me planteo preguntas, intento dar respuestas. Eso suena muy pretencioso. No debería decirlo en esos términos. Es que no puedo formularlo. Solo puedo expresarlo en forma de colecciones, fotos y dibujos. Pero no en una frase abstracta, en la que uno puede decir lo que quiere, si sabe manejar las palabras. Probablemente a veces llegue en sus sueños. Sí, incluso en pesadillas. Por lo general, cerca del amanecer, poco antes de despertarme. Sin embargo, no se puede dar por sentado. No puedo acostarme y decir, ya se me va a ocurrir algo. De vez en cuando hay que esforzarse y trabajar para el cesto de papeles. Yo trabajo mucho para el cesto de papeles. Eso es muy importante. Tampoco guardo nada. Solo me intereso por lo que voy a hacer. Lo que hice estuvo bien, pero nunca pienso en ello. Pertenece a otra vida. Su vida comenzó aquí, en Hamburg, Blankenesse. Es un mundo de mansiones representativas y de parques cuidados en el que se cría Karl Lagerfeld. El mundo de los armadores y comerciantes de Hamburgo, que aquí son llamados bolsas de pimienta. También su padre, productor de leche condensada, marca Gluskler, pertenece a este grupo. Una infancia despreocupada, pero también feliz. Odiaba ser niño. Me resultaba denigrante. Cuando venían visitas a casa y me preguntaban, ¿cómo te va en la escuela? Yo inmediatamente les daba la espalda. No se puede ser tan tonto con un niño. Me parece horrendo. Por eso me resulta fácil tratar con niños, porque sé muy bien qué es lo que no hay que decir. Hay que mostrarles otro tipo de interés. Aunque las cosas han cambiado, hoy los niños desempeñan un papel bien distinto, que tampoco es bueno, porque es casi excesiva la manera en que son el centro de atención. Yo tuve que esforzarme. Por ejemplo, tuve que aprender francés e inglés de chico, porque mis padres, cuando no querían que yo entendiera, hablaban inglés o francés. Y entonces yo aprendí inglés y francés antes de ir a la escuela. Fue muy bueno. Hoy en día es normal ser trilingüe. También aprendí un poco de italiano. ¿A qué jugaba? Dibujaba y leía. En toda mi vida nunca hice otra cosa. Odio jugar. Todo lo que sea juego. Juego de cartas, casino. Odio el juego. Soy juguetón, pero no juego. Antes de que se me enrulara el pelo con la pubertad, tenía un flequillo estúpido. El pañuelito. Era así porque en el norte de Alemania nadie usaba la vestimenta típica de Austria. Por eso me pareció genial. Lo más importante era no verme igual a los otros niños. Muy pronto abandoné los pantalones cortos porque me parecía que era algo infantil. Me resultaba degradante. En aquel entonces, él era ya un poco diferente a los demás varones. Llamaba a la atención, pero no en un sentido desagradable. Simplemente era algo especial. Se vestía diferente a los demás niños. Sí, también llevaba el cabello cada vez más largo. Tenía un peinado diferente a los demás varones. Siempre tuvo una cabellera más larga. Con pajarita, camisa blanca y saco negro. Mi madre siempre me decía que tengo los agujeros de la nariz demasiado grandes. Decía que había que llamar a un tapicero para que me confeccionara cortinas para la nariz. Y de mi color de pelo, medio caoba, solía decir, pareces como una cómoda antigua. Yo tenía los labios tan colorados que una vez el maestro, en la escuela, me los restregó con un pañuelo porque pensó que me había aplicado lápiz labial. Pero no era cierto. Mi madre escribió una carta escandalosa diciendo que no estaba permitido hacer algo así. El lazo era de rayas. Era algo así. Lo cual era muy largo para términos alemanes. En la escuela siempre había algún maestro tonto que decía, ¡Córtate el cabello! Yo le respondía, ¡De ninguna manera! Mi madre solía decir, ¡Jamás voy a ir a ver a un maestro si repites de año! Me da igual. Buen método, ¿verdad? En fin, un día volvíamos del dentista. Ir al dentista en una pequeña localidad rural en la década del 50, finales de los 40, no era algo maravilloso. El buen hombre se acercaba a mi madre y le decía, ¡Señora, me alegra verla! Nunca viene a vernos. ¿No puede decirle a su hijo que se corte el cabello? Y entonces mi madre hizo algo que yo no olvidaré, aunque viva mil años. Miró al hombre, tomó su corbata, se le arrojó la cara diciendo, ¿Por qué? ¿Acaso usted es nazi? Eso me pareció magnífico. 1943. Karl, en realidad bautizado Karl Lotto, tiene 10 años. Son tiempos de guerra. En julio, Hamburgo sufre ataques a gran escala. Cientos de aviones arrojan bombas incendiarias y explosivas sobre la ciudad. La destrucción cobra dimensiones insospechadas. La familia Lagerfeld prácticamente no se entera de nada. Vive en un área segura, lejos de la ciudad. Ya en los años 30, el padre había comprado la finca Wissenmore, en Schlewig-Holstein. Karl pasa la mayor parte de su niñez en un idílico pueblito. Viví gran parte de mi infancia en Bad Branstad. El nivel de la escuela, del pueblo, era deplorable. Había hijos de campesinos alcohólicos, o algunos los echaron en primer grado. Había dos o tres que eran aceptables, pero el resto no. No es marginado por sus compañeros. Ellos lo consideran generoso. Siempre está dispuesto a prestarle sus libros de Karl May. Se acostumbran rápidamente a que él vista un poco distinto y que en las excursiones al campo le guste llevar corbata. Después de las clases, él se sentaba directamente detrás de mí. Cuando me daba vuelta para ver lo que hacía, Karl Otto siempre estaba dibujando, sin importar lo que ocurriera delante en el aula. Así se veía la casa en mi infancia. Aquí había una reja por la que se pasaba el jardín. Y aquí había unos árboles gigantescos. También había una rampa asfaltada y dos enormes maceteros llenos de plantas. Y aquí había un cantero con flores y un cerco de arbustos, creo. Detrás de esas ventanas solía sentarme de chico. Era la sala de las damas, como se decía en esa época. Mi habitación era la de arriba, con el enorme balcón. Esa era la habitación de una de mis hermanas. Esa es la de mi madre y la de mi padre estaba atrás. Este era el comedor. Ahí estaba el escritorio de mi madre. Cuando tenía unos cinco años me dije, algún día serás famoso en todo el mundo. Qué extraño, ¿verdad? En la sala de arte de su ciudad natal, Hamburgo, se inaugura una exposición dedicada al hombre de fama mundial. El tema son las musas de Anselm Feuerbach, que fue un pintor importante en el siglo XIX, y las musas de Karl Lagerfeld. Ambos representan la búsqueda de la belleza clásica. La idea de la belleza clásica no está sujeta a los cambios de la moda. De alguna manera es el fundamento de todo y el punto de partida al cual siempre se vuelve. Lo asombroso de la llamada belleza y juventud clásica es que tiene poca duración. Es efímera. No es un estado permanente. Baptiste Javiconi fue la musa más importante de Lagerfeld en los últimos años. Incluso hizo hacer una escultura de él. También las modelos Inés de la Fresanche, Claudia Schiffer y Linda Evangelista lo inspiraron para realizar creaciones siempre novedosas. Pero Baptiste parece haber sido particularmente cercano a él. En mi caso, las musas son sujetos, pero no parejas. Él era, con sus 18 o 19 años, una figura ideal, en el sentido de que realmente se veía como la gente se imagina una versión moderna de la belleza antigua. Ahora cambió, es adulto, ya no se puede comparar. Y en aquel entonces también era modelo número uno en el mundo. Pero dejó todo eso, porque eligió ser cantante. No sé qué va a resultar de ello. En la sala de arte de Hamburgo, escucha pacientemente al locuaz director. Pero sus pensamientos están muy lejos de ahí, en el pasado. Esta sala de arte fue para él una escuela para el ojo. Quien no sigue a un genio como yo, tiene que acabar en el arroyo. Sí, muy engreído. En lugar de ir a la escuela, yo iba a la sala de arte. Las mejores obras allí eran Naná, de Manet, y un retrato de Toulouse-Lautrec y un Renoir de la primera época, con una mujer montando a caballo en Bois de Boulon. Todo lo francés me atraía. Eso me gustaba y allí quería ir. Por eso también aprendí francés de niño. De lo contrario, no podría haber ido a la escuela. Yo siempre decía, tengo que salir de aquí. Hamburgo no está mal, pero no era para mí. En 1950, concurre a este desfile de modas en un hotel de Hamburgo, en el cual se presenta una colección de Christian Dior de París. El New Look que ve aquí lo fascina. La decisión está tomada. Quiere ir a París a dedicarse a la moda. En ese momento tiene 17 años. Conquistará sus primeros laureles como asistente de los diseñadores de moda, Pierre Balmain y Jean Patot. Antes del bachillerato, que él nunca concluirá, Karl se muda solo a la ciudad, a orillas del Sena. Perfecciona su francés y vive intensamente el París de los años 50. Había un olor apodrido de los tachos de residuos. Era un olor que nunca más volvía a percibir. Hoy en día ya no existe. Era asqueroso. Pero eso era París. Y la gente le decía a mi madre, su hijo se va a perder. Mi madre respondía, hay personas que están hechas para perderse y otras no. Y él pertenece a la categoría que no se pierde. Sabe exactamente lo que quiere. Tampoco hay que olvidar que mi padre tenía una oficina en París. París, Hamburgo. No están tan lejos. Yo tenía un fuerte instinto de supervivencia de niño, se lo puedo asegurar. Era una roca. No había el menor peligro de que me pasara algo. Y el ambiente tampoco era peligroso. Con 18 años se podía salir a la calle de noche, transitar por los campos helicios. Hoy todo eso es imposible. París era una aldea simpática, casi como una película de preguerra. Más tarde eso cambió. Yo no era un niño de mamá, mi madre era maravillosa, pero me parece horrendo que los padres siempre estén detrás de sus hijos. Terrible. Mi padre vivía en otro mundo. Se dedicaba 100% a su leche condensada. El resto no le interesaba. La gente me preguntaba si solía tener conversaciones con mi padre y si él me daba consejos. Aparte de si quiero un auto nuevo o ropa nueva, jamás hablé con mi padre. A pesar de que era encantador, solo que no era tan gracioso como mi madre. Ella tenía una nariz perfecta, cejas bastante gruesas y un cabello muy blanco y ondulado. Siempre usaba aros con tres diamantes y una perla. En las fotografías tenía un aire arrogante, que no coincidía para nada con la realidad. En las fotos parece como si careciera totalmente de humor, pero no era así en absoluto. Y tenía un cabello blanco maravilloso, no como el mío, que lo tengo que empolvar para que se vea bien blanco. Porque como ella decía, mi pelo es como el de la cola de una vaca, con algunas mechas blancas. Aun cuando a uno le gusten las vacas, no quiere verse como una cola de una vaca. Así era ella en mi infancia. La madre está orgullosa de Karl, que celebra sus primeros éxitos en París. En un concurso de 1953, Yves Saint Laurent gana el tercer premio por diseño de un vestido de cóctel. Karl Lagerfeld, que acaba de cumplir 20 años, obtiene el primer premio por el diseño de un abrigo. En ese momento, Yves Saint Laurent se convierte en su amigo y en su eterno competidor. Él era genial, hasta los 78 años. Después empezó a vivir siempre en el pasado. Y todo eso, estamos en el ambiente de la moda, ¿verdad? Ahora la carrera de Lagerfeld se acelera. Ya tiene algo que decir y se torna cada vez más francés. En 1967 lanza el Total Look, la unidad de ropa y accesorios. Le gusta pasar las noches en Saint-Germain-des-Prés, en los cafés, las tiendas de discos y librerías. En esa época comienza a armar su biblioteca privada, que hoy en día contiene 300.000 libros. Es amigo de Marlène Dietrich. Se convierte en su asesor en materia de vestuario escénico y en diseñador en jefe, en Cloé. Sus colecciones para la casa de modas crean tendencia para la década del 70. La época de los colores y dibujos opulentos. Ya en ese entonces, el horizonte de Karl va mucho más allá de la moda. Sabe todo sobre arte y diseño. Y hace que sus colaboradores le informen qué hay de nuevo ahí afuera. También se interesa por nuevos materiales para los vestidos que diseña. Cuando se hace un vestido, no se hace de papel, hay que tener el material adecuado. Por eso comencé a trabajar más y más en el material, o sea, el desarrollo de telas. Hay que saber si se quiere usar una tela dura o una tela suave. También los colores hay que preverlos con años de anticipación. Saber lo que va a venir, hacer ensayos, tener tiempo para desarrollar lo que se busca. En las tres profesiones que él tanto ama, antes que nada siempre está la elección del material. Elegir las telas, qué medio utilizar en fotografía, ya sea daguerrotipos o serigrafía, o copias a la gelatina de plata. Y en los libros, más aún, qué papel utilizar, qué color de impresión. Lo crea o no, él está al tanto de todo. No es un aficionado deliberando con un especialista, sino que hablamos de igual a igual al mencionar una determinada fórmula para la impresión de un libro. El catálogo para el próximo desfile de Chanel está en proceso de elaboración. Durante la exposición de Hamburgo en un encuentro espontáneo, Lagerfeld controla todos los detalles. Los colaboradores aprovechan cada segundo que logran conseguir. Karl no da citas fijas. La tapa está basada en el folleto. Y con esta letra en dorado. Simplemente no se cansa nunca. Uno puede trabajar con él a las cinco de la madrugada. Se desarrollan ideas, durante el día se hacen las correcciones, y a las 22 horas él sigue tan fresco como en la mañana. Si uno tiene una pregunta y necesita una respuesta, se la obtiene con toda precisión. Esta es la información para la prensa. La invitación, ¿cómo es? La invitación es en papel mate. Mate. Hace poco colgué una abstracción de un cuadro al revés. Él me llamó y me dijo, mire con atención qué es lo que se ve. Yo le digo, nada en especial. Y él dice, está al revés. Eso es por tomar vino. Hay que afinarlo un poco. Naturalmente, todo eso consume energía. Cuando viaja por Europa, jamás hace una pausa. Se traslada en avión privado y abandona el lugar del evento lo más rápido posible para volver a estar en París por la noche. En el fondo no tengo la necesidad de ver a tanta gente. Estoy feliz cuando estoy en mi casa con mi papel de dibujo y mis libros y todo eso. Para mí eso es lo más emocionante que existe. Podría dedicarme siempre a esto. Sus personas de confianza lo acompañan. Y luego va a volver a estar solo. Nadie tiene acceso a la vivienda purista de Karl. Aparte del personal y su actual compañera de vida, la gata Chupet, que ya se ha convertido también en una celebridad. Es mi naturaleza. En el fondo soy muy puritano. Probablemente provenga de un instinto de conservación. No lo sé. Soy un moralista empedernido. Nunca bebí alcohol, nunca fumé y nunca consumí drogas. Siempre me mantuve al margen. Pero de ese modo también sobreviví mejor que los otros. A esos otros los observa en los años 70 y 80 en los clubes como el Palace, donde convierten la noche en día y donde se ha instalado un nuevo libertinaje. Durante las noches parisinas, también conoce a Jacques de Bacher y se siente atraído por el joven dandy de la alta sociedad francesa, por el cual, en algún momento, también se interesó Yves Saint Laurent. Tenía esa elegancia francesa, esa cultura francesa, que ya no existe en Francia. Era una persona insoportable. Y sus ideas eran difíciles de defender. Pero tenía algo muy francés, en el mejor sentido. Incluso con todas las desventajas en cuanto a sus ideas políticas y todo lo demás. Pero fue un gran amor. Sí, pero no en el sentido al que usted se refiere. De lo contrario, yo no estaría con vida, porque él murió de sida. Fue más una relación de padre e hijo. Él era mucho menor que yo. Eso es lo extraño de la historia. Admiro a las personas que se autodestruyen, pero yo no tengo vocación para ello. Tampoco soy un salvador. Cuando uno es el artífice de su propio destino. Alguien dijo alguna vez, lo más importante en la vida no es cómo salvarse, sino cómo perderse. Pero no tengo aptitud para ello. No, pero igual usted acompañó a Jacques cuando murió. Sí, por supuesto. Es lógico. No significa que yo sea una persona fría y calculadora, que solo piensa en sí misma. Al contrario, cuanto mejor uno convive con uno mismo, mejor se puede ocupar de otros. En 1977, Jacques de Bacher filma el que probablemente sería el primer largometraje de moda de todos los tiempos, sobre una colección para Fendi, diseñada por su compañero Carl. Este vuelve a ver la película después de 37 años y está visiblemente conmovido. Regresan los recuerdos de una gran época y de un gran amor imposible. Él era insoportable, trágico, dice Carl, naturalmente en francés. Siempre salía de noche. No estaba hecho para el trabajo, como este servidor. La película es proyectada en el marco de una exposición en la Casa de Arte de Múnich, que será inaugurada el mismo día que la nueva boutique Fendi en la calle Maximilian. Hace una hora que el jet set de Múnich espera a Carl, como lo llaman aquí todos los que jamás lo han visto. Para Carl, la película de su amigo es más importante. Los concurrentes están ansiosos, los organizadores no saben qué hacer. El cronograma está totalmente alterado. ¿Cuánto tiempo hay que esperarlo a usted? Hay que esperarme mucho, porque hago demasiadas cosas. No debería hacer citas porque no me alcanzan las 24 horas. No es que sea descortés, es que tengo mucho que hacer. Pues en profesiones como la mía, no puedes decir, ahora me dedico dos horas a dibujar. Puede ocurrir que en dos horas todo vaya a parar al papelero. Porque nunca estoy satisfecho. Si viviera pendiente del reloj, estaría histérico. Ya lo soy un poco, pero entonces sería peor. Además de todas las otras ocupaciones, Carl Lagerfeld también es director de cine. A quien conduce un ensayo con Geraldine Chaplin, como Coco Chanel. Él quiere mostrarla tal vez como vea su gran predecesora. El humor y la desfachatez son para Lagerfeld las características que aseguran la supervivencia de una leyenda. Siempre que hablamos hoy de Chanel, se nos presentan esas imágenes de las cadenas doradas que Inés de la Fresonche usaba de cinturón durante muchos años. Si no me equivoco, durante toda la década del 80. Esa era la nueva imagen de Chanel. Ya no la imagen anticuada que se conocía antes de que Carl la adoptara, sino esa nueva y tan positiva imagen de la mujer. Antes de eso, ya se había dado en Chloe y luego con Carl Lagerfeld. Cuando empecé, todos me decían, no lo hagas, es imposible, eso ya está superado. Hoy todos vuelven a reconstruir firmas del pasado, pero en ese entonces nadie lo hacía. El dueño me dijo, yo recibí la empresa. Así como está, no me gusta. Haga lo que usted quiera. Si funciona, tanto mejor, y si no funciona, la vendo. Pero funcionó tan bien que él se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Tanto mejor. A mí me da igual. No estoy detrás del dinero. Para mí el dinero es algo que se tira por la ventana para que vuelva a entrar por la puerta. Obviamente, el dinero no garantiza la felicidad. Después de la muerte de su amigo Jax, Lagerfeld sube mucho de peso y se sumerge más aún en el trabajo. Ahora está presente en todos los continentes. Posee un imperio, conducido en tres idiomas. En cualquier lugar del mundo, el Kaiser Carl es cortejado por los ricos y bellos. Me encantó su última colección. Si usted está contenta, yo estoy contento. Gracias. Gracias. Felicitaciones. Suele ocuparse de tres cosas al mismo tiempo, en tres idiomas diferentes. Y el periodo del cambiamento. ¿Ha visto cuesta mattina, no? ¿Ha visto, no? Mientras habla por teléfono con Fendi en Roma, elige modelos para el próximo desfile. Y admite en francés, jamás estoy conforme y menos aún feliz. Yo jamás vi el video. Pero si usted está contenta, yo estoy contento. No tengo una personalidad, tengo tres. Porque eso es lo divertido. Por eso tampoco me puedo traducir a mí mismo. Cuando escribo algo en alemán, siempre me dicen, escríbalo en francés. Y entonces escribo otra cosa. Porque no me expreso de la misma manera. Son mentalidades diferentes. Tengo tres mentalidades diferentes. Yo mismo jamás he traducido un texto mío. Es intraducible. Irreemplazable. Siempre busca nuevos desafíos para su autodisciplina. En el año 2000, decide cambiar drásticamente sus hábitos alimenticios. Con un médico y su propio cocinero, desarrolla una dieta con la que quiere bajar 40 kilos en 13 meses. Estaba tan ocupado que no le prestaba atención a la alimentación, hasta que un día me dije, Dios mío, esto no puede seguir así. No es bueno para la ropa y tú amas la ropa. Y el doctor dijo, tienes que bajar un poco de peso. No es sano. Funcionó de maravilla. Bajé 40 kilos. Ahora volví a subir un poco, porque estaba demasiado delgado. Si no, uno se ve como la parca. ¿Cuál fue la primera prenda que se puso después de eso? Fue una especie de redingote en tela de rasnir negra de Heidi Silmane para Dior. Hecho especialmente para mí. Pero hoy solo compro prendas de confección. Porque me parece muy sano tener que adaptarse al talle de ropa y no tener que estar ajustando el tamaño. Si no me cabe, no es para mí. Mi disciplina es talle 48 de Dior. Y así se desliza como una pluma por la pasarela. Casi como las esbeltas modelos. Hay una cosa que odio en el mundo, la responsabilidad. Yo soy totalmente responsable. Tampoco tendría empresas en las que soy el jefe en el sentido de que los demás dependen económicamente de mí. Yo solo paso. Digo, hagan esto o aquello. Eso funciona y listo. La libertad está muy lejos de la responsabilidad. Ni siquiera soy responsable de mí mismo. Jamás tengo reuniones. No hago esas cosas. Ellos vienen a charlar al estudio y antes de que yo diga algo, reflexiono. Pero no quiero estar sentado durante horas allí, escuchando que intentan justificar su sueldo. Eso me aburre. Prefiere ir de viaje. Diseña un hotel en China. Muestra personalmente colecciones de Chanel en el mundo árabe, como en este caso, en Dubái. Allí el público adinerado quiere ver y ser visto. En esas oportunidades siempre lo acompaña todo su séquito. Las modistas y los diseñadores con los que en muchos casos trabaja hace 30 años. Su espíritu perfeccionista lo lleva a dar los últimos toques tras bambalinas. Para él, nada es rutina. El momento lo es todo. El aplauso, según dice, solo lo recibe en representación. Seguramente también por su larga vinculación con sus asistentes, con las personas con las que trabaja. Todo eso es casi amistoso, paternal, de ambas partes. Creo que él tuvo la posibilidad de crearse el entorno de trabajo y de vida perfecto y supo aprovecharla. Sesión fotográfica con Sebastián Jondó, a quien eligió como modelo. Sebastián es su secretario privado. ¿Y el guardaespaldas de Carl? Sebastián conoce las leyes de la calle. Aprendió a boxear en los suburbios parisinos. Cuando se trata de proteger a Carl, no conoce límites, dice Sebastián. No tengo límites para protegerlo. Gran despliegue en Essen, en el Museo Foltbank. La obra completa de Lagerfeld integra una exposición. También en este tipo de eventos, Sebastián siempre está al lado del maestro, al igual que Caroline Lebarth, su jefa de prensa desde hace 30 años. Casi todo lo que se ve aquí ya lo ha olvidado hace tiempo, dice Carl. Y de todos modos, nada de esto tiene que ver con arte. No soy un artista serio, no soy un artista en absoluto. Hago cosas que me gustan y nada más. No me importa si le gustan a los demás o no. Estoy absolutamente en contra de la obsesión que hay hoy con el arte. Hoy todos quieren pertenecer al mundo del arte. Quieren ser tomados en serio. Yo de ninguna manera quiero ser tomado en serio. Y menos aún causar la impresión de ser un hombre serio y formal. A la mañana, escribe un texto. A las 10 diseña ropa para una de sus casas de moda. Luego trabajamos en un fotolibro. Más tarde está sentado en el estudio, haciendo proyectos para una gran sesión de fotografía. Hace publicidad comercial para empresas. Diseña objetos que luego se fabrican. Diseña un auto, un helicóptero y un piano de cola. Y todo eso se mezcla permanentemente sin que él trace límites. Creo que lo que caracteriza a Karl es esa curiosidad de niño. Creo que él la conserva. En realidad, no le agradan para nada los eventos como la exposición de Essen. Esos acontecimientos solo los inventan los demás. El pasado no es para Karl. El otro día vi en Fendi uno de esos microfilms en el cual decía 70.000 dibujos de Karl que yo hice en 50 años. Lo que uno hizo bien, hecho está. Pero es mucho más divertido lo que está por empezar. Si uno va a descansar sobre sus laureles, es mejor retirarse. En realidad, usted vive para el mañana. Para hoy, Paradise Now. Eso es lo que me parece sano. De lo contrario, no se puede tener una profesión como esta. Porque si uno va a poltronarse con autosuficiencia sobre los trapos viejos, no tiene ningún sentido. O sea que para usted lo más importante es el momento. Sí, naturalmente. Si pensamos en lo que ya fue, es preferible matarse de entrada. Porque no se puede vivir del recuerdo, que de todas maneras idealiza las cosas y quizás las desfigura. No tengo el menor apuro de revivir todo lo que hice en mi vida. No tengo el menor apuro de revivir todo lo que hice en mi vida. No tengo el menor apuro de revivir todo lo que hice en mi vida.